Y hasta por fin se va tarde O que no llegan a ese mundo tal Si una realeza es con tu amor a provocarme No te aconsejo si te olvides la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente No me has pagado por poner así Toda vez lo volví si a ser Y te borraste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Quieres poner aquí a tu lado así Quieres poner aquí a tu lado así ¡Baila va viejón! ¡Dice más o menos! ¡El borratito mariate! ¡Baila va viejón! ¡Baila va viejón!